Muy buena gente, volvemos aquí en un capítulo nuevo de Resident Evil 5 y como siempre... ...puedes conversar con peor rima de todos. ...ya es un clásico esa frase y bueno como siempre dejadme el último vídeo y adelante. Tras el murciélago escorpión raro, Chris y Shiva van en coche. ...ahhh... ...ahhhh... ...a un tiro de coche. ...a un tiro de coche. ...es un tiro más. ...eh... ...a un tiro más. ...es que es así. ...ahhh... ...ahhh... ...es que es un tiro más. ...es que es... ...es que te preocupes de pegar los pies. Haz lo que tienes que hacer para evitarlos, pero no llegas demasiado feliz o las armas se desplazan. Si eso suceda, será un objetivo fácil cuando se desplazan. Yo quiero Misu. No, no quiero. Vale, pensé que le he dado la... Ok, digo, X. El X, el mando de playa abajo, digo... Sí, se le ha quedado. Se conoce como las clagas. El dato se refiere a los infectados. ¿Qué tiene que ver con Uroboros? Ah, vale. Parece que la única manera en que obtenemos respuestas es de Irving. Este es el peor nivel que se puede, es el de Malta. El de Malta coge, te consigue la munición infinita y dos por culo general. A ver si gusta, para conseguir el rango ese. Pero aquí como no resuelta... Ven, 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 ven. Vale, si te equivocas, prefieres que no pasa. Ente. Ente por red. Ahí está. Ah. El monotón. No. No. No puede ir. Por ahí. No, 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 no. Ah. Muere. Muatero. Eh. Wow. No. 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 No, no, no. No. No, no. 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 Ya sabemos que está muy bien. Reenforcments are en route. Hold your position until they arrive. Repeat, hold your position. Let's pick up the base! Madre mía! Madre mía! Madre mía! Cuántas flujas me aportes! Heeeecho! 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 What the... There's no getting past that truck unless you two do something about it! Heeeecho! Heeeecho! Malditos! Aiii! Hiiecho! It's hot! Go for hell! Otro punto. ¡Nice! Esto es negro zombie. Bueno, no son zombies, son... Infectados. ¡Está tratando de lanzarnos al río! ¡Haz algo! ¡Uh, esto es la última! Otro por la última, lo habéis oído. Ah, vale. Menos de peligro. ¡Bueno! Voy a tener que repetir algún punto de control. No hemos muerto, ¿verdad? No. Vale. No sé qué... Va a tener que irme a ser el nivel 6 allá. ¿Dónde está...? ¿Dónde está el nivel de la piscala de ti? ¡Qué tío, tío! ¡No, tío! ¡A ver, como ha habido los bombins, tío! Bueno, infectados, para la gente que... ...jurita. ¡Ey! ¿Con qué rápido se arranquen en África? ¿Qué podría haber hecho esto? ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Adiós, Kevin! ¡Muy bien! Se ha equivocado... Mira, tiene la comida ahí como... Se ha equivocado... ...de Saga, que estaba aquí... ...¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos al coche! ¿Qué? Estuve de cara Me voy a matar ¿Qué es mi chito enemigo? ¿Están ahí? ¿Zombie? ¿Por ahí? Sí, que me han cargado uno ¡Muere! ¿Estás jugando? Uh, a roca ¡Muere! ¡Muere! ¿No lo ves? ¡Pinche polvo! ¡Ihh! ¡Muere! ¡A la grande de la espalda! ¡Vamos, carita! ¡Vamos, carita! ¡Muere! 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 ¡Ah! ¡Muere! 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 ¡Vamos! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Venga! ¡A tope! eeeh la espalda muere maldita cosa rara recuerda a dar un naruto eeeh tiene una idea un aire tiene un tio tiene unos narios que se ve que eran unas telas no 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 es un tio no voy a dar cuenta al menos un mínimo tiene tres lo he visto ven como los gafos los gafos que estan colgados a centrum donde estas josh Sheva no tienes que hacer esto pero no puedes regresar ¿Qué para ti? tengo una parte personal de esto una parte personal de esto? chris, mira por aquí nos deberíamos salir de aquí no estoy aquí solo para la misión ¿Qué estás hablando? un poco de tiempo recién recibí algunas intel que mi viejo partner todavía vivo al principio no sabía lo que pensaba pero cuando vi los datos deltateam ya sabía que Jill todavía vivo esa mujer en el datos no sé que que era la misma persona que un Nosotros somos compañeros, estoy seguro. Espera! Espera! No te vas solo. Cris, espera! No tengo mucho tiempo, tengo que encontrarla. Estoy con ti. Estas son mis personas que están muriendo aquí. ¿Estás seguro de esto? Un segundo antes, ya estabas listo para correr y correr. No puedo simplemente mover mi espalda y salir. No hay más ordenes desde aquí. Solo nosotros. Somos compañeros. Hasta el final. Ahora, vamos a ir. Copy eso. Tienes un poco de hielo. Eh... ¡Qué mierda! Bueno mira, parece que ha sido un capítulo cortito. No como últimamente estamos haciendo de 40 a 50 minutitos. Pero como... ¡Oh mira ese! ¡Qué guay! Le han vencido los 77 porque estaban peleando por culo. Estaban matando a todos. Que te ligaban mierda. ¡Maijin! Mira, le han peleado por culo. Bueno, un capítulo más correcto. Como estamos haciendo de capítulo a capítulo de los juegos. Pues ya que estamos. Una cosa nueva. Ya que estamos. ¡Bistola! Seguro que es mejor que esta. Seguro. Hombre, tiene menos capacidad de recarre. No sé yo hasta qué punto es mejor. La verdad. Pero bueno. En el siguiente vídeo continuaremos en el pantano. ¿Dónde hay cocodrilos? Que dan por culo tremendo. Y aquí no tengo la... La Magnum. Que disparaba y hacía... Y daba la vuelta del cocodrilo. Estaba todo gracioso. Bueno. Pues lo dicho. Terminamos el capítulo. Esto es un poquito más corto de normal. Pero ya el siguiente capítulo. Seguro que será de 50 a 30 minutos. Como siempre. Porque son... Tan asquerosos al siguiente nivel. Pero bueno. Da igual. Pues lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta el siguiente. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!